Jaime Pajarito Valdés, bienvenido a la ciudad de La Serena. Que nunca se te olvide que es La Serena, porque una vez me voy a retorno a la ciudad. Bienvenido Jaime, muy bienvenido a la ciudad, bienvenido a Cluboporte de La Serena. Muchas gracias, es un gusto para mí estar acá, así que espero que nos vaya bastante bien. Oye, podría haber dejado esta pregunta para más adelante, pero yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos. Te fuiste a los 18 años a Europa, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? Desde Palestino hiciste las inferiores. Viviste en distintos países de Europa. ¿Es la primera vez que vas a jugar en un equipo fuera de la capital? ¿Por qué? Porque todos pensábamos, y cuando salió que Jaime Pajarito Valdés podía llegar a La Serena, te decían, no, imposible, no, 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 porque Coquimbo ya creo que está en primera, que se yo, pero no es imposible. ¿Por qué optaste por venir y aceptar el desafío de Cluboporte de La Serena? No hay un motivo en particular. Fueron varias situaciones que me llevaron a elegir el equipo La Serena. La primera es porque la ciudad es hermosa. Yo tuve posibilidades de estar y de conocer y me encanta. Lo otro, el proyecto de la sociedad es bastante atractivo, bastante bueno, están haciendo las cosas bien. Y lo más importante es que tenemos la linda oportunidad el 23 de enero de aportar un poquito a lo que viene haciendo ya el equipo para que La Serena vuelva a estar en primera. Que hace tiempo que no estaba y creo que una ciudad como La Serena se lo merece. Ahora, yo me fijé, antes que empezáramos a grabar esta entrevista, y tú ya lo estáis disfrutando, tú diste un gesto ahí, estamos ahí. Ya lo estáis como viviendo el partido del 23. Estáis muy entusiasmados. Sí, lo que pasa es que yo necesito objetivos a corto plazo y este me queda de maravilla. Por eso vengo súper motivado. Sé que los muchachos hicieron un campeonato extraordinario, de mucho sacrificio, y les falta un pasito para lograr el objetivo de que La Serena vuelva a estar en primera. Entonces, yo vengo a aportar mi granito de arena, muy motivado, y tratar de llegar a ese partido ya bien conformado y poder ganar y poder subir a la primera. Sin lugar a dudas va a ser un partido que lo vamos a vivir todos de una manera muy especial. Yo no sé si existe en la historia del fútbol algo tan extraño como esto. Una liguilla donde alguien espera, pero tuvieron dos meses parado antes. ¿Cuál es la mentalidad tuya? ¿O cómo ves esa liguilla? Porque ustedes van a llegar viendo a los ocho equipos, pero van a llegar sin roce tampoco. Sí, es difícil. No es fácil. Sabemos los motivos que llevaron los dirigentes a tomar esta decisión. Pero nosotros tenemos que concentrarnos en el partido del 23, sabiendo que el equipo que vamos a enfrentar va a venir con ritmo de partido. Y nosotros tenemos que prepararnos de la mejor manera. ¿Cómo se suple el ritmo de partido? Haciendo partidos amistosos, entrenando a alta intensidad, estando bien concentrado, bien determinado. Se puede lograr y lo tenemos que lograr porque tenemos que llegar muy bien preparados a ese partido. Es una linda oportunidad. Hicieron lo más difícil. Estamos a un paso. No va a ser fácil. Pero lo tenemos que ganar. Sea como sea, lo tenemos que ganar. Ahora, la presencia tuya involucra también un aliciente para los que... Porque tú mismo hiciste una gran campaña. La base del equipo es la misma. Básicamente, la columna del equipo es exactamente la misma. ¿Tú tienes claro que eres un referente, Batu? Yo me imagino a un Ala Muñoz. Jugar al lado tuyo a muchos. De hecho, Kevin Medell supe por ahí que decía no, no lo puedo creer. Viene el pajarito Valdía a jugar con nosotros. Es un elemento de motivación enorme. Es una linda responsabilidad. Yo sé que puedo ser un referente para ello a medida que yo me comporte como me debo comportar, siendo el primero en entrenar, el último en irme, siendo ejemplo para todos estos chicos que están recién empezando. Y con esa actitud vengo yo, con mucho compromiso a entregarme por entero. Sabemos que es un partido decisivo, que todos queremos que nos vaya bien. Pero también puede pasar lo contrario. Y tenemos que estar preparados mentalmente, físicamente, para volver a instalarnos en una instancia que nos permita llegar a la primera división. Puede ser el 23 o puede ser todo el próximo año. Ahora, en algún minuto se dijo que pajarito Valdía venía solo a jugar el partido, o sea, venía a jugar el partido el 22, que después se cambió el 23, si el equipo subía, seguía y si no se iba. ¿Nunca fue así? Hoy te puedo decir que yo vengo por todo el 2020. ¿Así? Independientemente de eso. ¿En qué categoría está? Estamos en primera A o en primera B. Yo vengo a jugar. Y yo soy feliz jugando. Y si tengo que jugar en primera A, feliz. Y si tengo que jugar en primera B, también te voy a ser feliz. Así que vengo a aportar lo mío a los muchachos más jóvenes, traspasar toda la experiencia que he recibido durante todo lo largo de mi carrera. Y ojalá que ellos la puedan aprovechar. Una carrera muy exitosa. Y en la parte física, con una sola operación en un menisco, nada más. ¿Cuántos años tenéis? 38, ¿no? Sí, en el 11 de enero cumplo 39. Sí, ahora en enero cumplo 39, sí. ¿Dónde vamos a estar el 11 de enero? ¿Acá o en Santiago? Santiago. A ver, lo celebramos ya todos. Tuve la fortuna de tener pocas lesiones durante lo largo de mi carrera. Y el hecho de cuidarme me favoreció mucho. Fui muy profesional en los entrenamientos y sobre todo en los tiempos después de entrenamiento. Buena alimentación, buenos descanso, entrenamiento para prevenir lesiones. Y eso me llevó a tener pocas lesiones. Y estar hoy, a los 38, 39, a puerta de jugar un gran partido como el que se nos viene. Y físicamente, está ahí impecable. El año pasado, ¿tuviste más en banca por decisión del técnico o por temas físicos? Más decisión por temas técnicos. Físicamente, está bien, yo me siento bien y por eso decidí venir, porque estoy bien, quiero jugar y quiero tomar otros desafíos importantes como el que tenemos ahora. ¿Te fuiste la salida de Colo Colo? ¿Te fuiste bien? ¿Tranquilo? ¿Te dolió algo? ¿Quedaste con algún sentimiento? ¿Alguna cosita? Tranquilo, tranquilo es difícil. No, no, pero te digo que la verdad es que como se vio no me lo esperaba. Nunca me imaginé salir de Colo Colo en una reunión de tres minutos. ¿Así de rápido fue? Me dijeron que no iban a contar conmigo para el 2020. Me levanté, le di las gracias y me fui. ¿Te dolió? Y lo que pasa es que yo soy hincha de Colo Colo. Siempre quise jugar en Colo Colo. Y salir de Colo Colo me iba a doler de la manera que fuera. ¿Que me fuera? Me iba a doler. Entonces yo pensaba que estaba enojado con una persona, con otra persona, pero en realidad no estaba enojado. Estaba dolido por salir de Colo Colo. Hubiese salido con despedida, con alfombra roja, yo no lo quería. Me hubiese dolió de la misma manera por salir de Colo Colo. Pero no estoy enojado con nadie, no tengo rencor con nadie. Yo sabía que estaba de paso y algún día tenía que salir. Así que estoy tranquilo. O sea, ese día que tenía ella la cicatrizaste, parece. Así noto las palabras tuyas. Lo que pasa es que para sanar necesitaba jugar. Y por eso vengo... Ah, ya. Necesitáis cambiar el switch. Exactamente. Para no seguir con lo que tengo adentro. Pero no es porque estoy molesto por la salida. Para nada. Es porque dejé Colo Colo. El equipo que siempre quise que quiero y que voy a querer. Entonces, ese momento fue difícil. Pero ya llegando acá, conociendo la ciudad, el equipo, los compañeros, el estadio, maravilloso. Se va pasando y te vienen ganas de jugar. Tenemos un lindo desafío y estamos motivados. Bueno, hoy fue tu primer día de entrenamiento. Me imagino que fue bastante. No fue con una carga muy grande. ¿En este periodo seguiste entrenando físicamente? Por lo menos se mantienen ustedes. Sí, sí, sí. Seguí entrenando solo. No es lo mismo que entrenar con el equipo. Por eso estoy... Yo creo que va a ser un periodo de adaptación, no sé, de un 3, 4 días. Adaptación al trabajo para poder ingresar a los entrenamientos normales. ¿Y qué tal fue hoy día? ¿Habíais jugado en la Portada Nueva? ¿En el estadio de la Portada Nueva? Sí. ¿Ya te había tocado? Ah, sí, con Colo Colo te había tocado. Sí. Creo que unas Copas Chile o un Amistoso por ahí. Copas Chile, sí. ¿Con la Católica? Y con la Católica un partido amistoso. Muy bien. ¿Con la Católica? Sí. ¿Y usted qué se me tenía? ¿Te gusta la Católica? Sí, su partido me lo puedo cobrir. Ah. No, y volver al estadio es siempre un gusto. El estadio es precioso. Creo que es uno de los estadios más lindos de Chile. Compartir con compañeros nuevos, conocer al staff técnico. Un bonito día. Ahora, y llegaste al staff técnico, Francisco Bozán, 33 años. Tú le llevas por cinco. Casi seis ahora, el 11 de enero. Por experiencia le ganáis. ¿Cuál es mi impresión? Porque hoy día, por primera vez, yo creo, ¿conversaste antes de Santiago con él? No. ¿Hoy por primera vez? Tuvimos conversaciones por teléfono, pero bastante cortitas. Y hoy conversamos un poco más largo y la primera impresión, bueno, yo ya lo conocía, o conocía su trabajo por lo que veía en la UD Conce. Y fue una impresión buena, positiva. Vi el entrenamiento, trabajo todo con balón, intensidad. Entonces, yo creo que tenemos un buen staff para conseguir los objetivos que queremos. ¿Hay un chuncho de por medio así? Gustavo Canales, ¿no? Oigan, no lo vi. Oigan, no lo vi. No, dejémoslo que, ojo que Gustavo Canales partió acá, porque llegó acá primero, su primer equipo, el Club Deportes de la Serena. Así que, vamos, viar la parte de Canales en la UD, vamos a pasar con él. No, pero Gustavo fue un tremendo jugador. Tremendo. ¿Cuánto tiempo más le queda para Jalito Valdez? ¿Cumple 39 años, el 11 de enero? Mira, yo no sabría decirte, yo quiero jugar. Si estoy bien, no podría poner fecha. Y si las cosas no están saliendo bien, puede ser un mes, un mes y medio, dos meses. Pero no creo, porque yo físicamente estoy bien y estoy motivado con poder jugar y rendir y aportar acá en el equipo. Ahora, estamos, y digo todos los que somos hinchas del Club Deporte, estamos muy entusiasmados con lo que va a pasar el 23. Pero existe esa posibilidad, que yo diría que debe ser 50-50, porque en el fútbol no hay nada dicho, de que a lo mejor, tal como tú lo dices, no asentamos y tengamos que ir a luchar. El ascenso a la primera vez. Nunca he jugado en primera vez en el campeonato chileno. Me traje, no sé si jugaste en primera vez tampoco, ¿no? En Italia jugaste. Si no ganamos el partido del 23 y tenemos que seguir, ¿no te va a bajar ese entusiasmo que tenías? Porque yo te digo, muy entusiasmado. ¿Seguro? Que no vamos a perder. No está en la posibilidad. No, hoy día ya he conversado con dos o tres jugadores, que les costó mucho llegar a esta posición de poder jugar una final para ascender. Y la oportunidad la vamos a aprovechar. Nos vamos a preparar bien, de la mejor manera y esperamos que podamos lograr el objetivo. Ahora, también puede pasar lo contrario, pero yo voy a seguir con la misma motivación, incluso el doble, porque vamos a tener un campeonato largo, un año largo y va a ser muy difícil. Así que hay que tener el doble de ganas, el doble de motivación para volver a pelear un puesto para subir a primera vez. Yo no te quiero poner el escenario de primera vez todavía ni preguntar, eso lo conversaremos, me imagino, y espero el día 24 o el 23 de la noche, pero cuáles serán los objetivos. Y si nos quedamos en primera vez, claramente el objetivo está claro. Lo importante es que yo creo que mantengas el mismo entusiasmo que tienes, que te veo ahora de jugar y de mantenerte activo en cualquiera de las dos categorías. Sí, exacto. Es el entusiasmo que quiero traspasar a mis compañeros, que independientemente si nos toca jugar en A o en B, yo sé que es muy diferente, que no es lo mismo. Pero si nosotros queremos ese objetivo, lo tenemos que ir a buscar el 23 o todo el 2020. ¿Por algún lado llega? Por algún lado tiene que llegar. Entonces, estamos todos esperando aparte la otra faceta de Pajarita Banda. Las camisetas. Los diseños. Estamos todos en la espera de ese otro emprendimiento que tenés tú. Sí, la verdad que no es que nos ha ido excelente, pero la gente le ha tomado mucho cariño a lo que nosotros venimos haciendo ya hace un par de años. Siempre esperan que nosotros saquemos una nueva polera. Y estamos preparando algunos diseños para lanzar. Hay que esperar. Hay que esperar. Viene sorpresa. Hay unos diseños muy lindos. Así que... Pero fíjate que una de las cosas que me llamó la atención, Jaime, que aparte cuando salió ya se hizo oficial que venía, aparte de las sorpresas, una de las primeras cosas que empezó a pedir la gente fueron las camisetas. Así como la asociación directa. Así, van a venir las camisetas, ya se vienen las camisetas de Jaime Valdés. No, si van a salir. Sí o sí. Es seguro. Estamos preparando unos diseños que espero que a la gente le guste. Espero también poder sorprenderlos como lo hemos hecho siempre con todos los diseños que hemos lanzado. Cada vez se va poniendo más difícil, pero esperamos estar a la altura. Yo, o sea, mi equipo y yo también. ¿Y eso es el único tema que tenís fuera del fútbol o tenís ocho temas? No, tengo dos, tres temas. ¿Las canchas de fútbol o algo así o no? No, tengo un proyecto que se viene en el 2020 que es Fútbol. Es un proyecto nuevo, innovador. Es de tiro libres, con barrera y sin barrera. En donde tecnología te va a medir la precisión y la velocidad del tiro y te lo va a dar en una pantalla para que puedas competir o mejorar tu modo de pegarle al balón, dónde la querés colocar, en el arco. Y eso te va a arrojar en una pantalla todos los datos. Es un emprendimiento innovador que viene para el 2020. Y el día de mañana, cuando te retires del fútbol, ¿qué te gustaría hacer? Por ahora no lo he decidido. ¿No lo habéis decidido? No, no lo he decidido. Quiero hacer el curso de entrenador, pero en este momento si me preguntas que si quiero ser entrenador, no lo sé. ¿Hoy día cuál es el objetivo? Hoy día es subir a primera hora. Yo le quiero decir a la gente que eso que están viendo, ese gesto, lo vienen haciendo desde que llegó. Es como, estábamos antes de empezar a grabar y estaba, no nos queda nada, no nos queda nada. Llegó recién a la Serena acá en Chenari y ya estáis, pero... Ansioso. Y lo único que querés que se lo hiciste. Sí, sí, ansioso. Va a ser una espera larga. Yo creo que toda la gente está ansiosa, está nerviosa porque no sabe lo que va a pasar. La gente espera que nosotros podamos darle una alegría. Así que el entusiasmo, la energía, la dedicación, el entrenamiento va a ser a full hasta ese partido. El cariño de la gente de Colo-Colo, de la hinchada de Colo-Colo, es tan grande hacia ti que habían incluso avisos de que para ese día la hinchada de Colo-Colo se iba a vestir de granate para ir a alentar a Colo-Colo. ¿Sabías tú eso? ¿Escuchaste? Mucha gente me lo ha transmitido a través de las redes sociales. Yo sé que la gente me quiere mucho. Lo pasamos muy bien. Yo estuve seis años en Colo-Colo, tuvimos grandes campañas, ganamos títulos y eso me hace estar tranquilo porque, como te dije antes, mi sueño era jugar en Colo-Colo. Siempre lo quise y yo lo busqué. Entonces, haber podido tener seis años maravillosos a alto nivel, en donde pude ganar títulos y entregar todo lo que pude, yo creo que la gente lo reconoce y a través de eso me demuestra todo el cariño. Ojalá que nos pudieran acompañar ese partido. Sería espectacular. Maravilloso, maravilloso. Ojalá que nos pudieran acompañar. Jaime, te voy a dejar para que le hable a los hinchas del Club de Muerte, porque yo me quedé y les quiero decir gratamente sorprendido, para que le transmites el mismo entusiasmo que estoy viendo en ti, en que la esperanza está, de que efectivamente lo único que quiere es jugar, de que Jaime Pajarito Valdés viene, así sea, ojalá Dios quiera para la primera, si no, todo el 2020 estará Jaime Pajarito Valdés con nosotros, así que lo dejo para que se elija la gente. Yo no soy muy bueno para hablar con la gente, pero lo único que les puedo decir es que mi compromiso y profesionalismo es a full. Trataremos, bueno, mis compañeros y yo, de llegar muy bien preparados al día 23, vamos a entregarnos por entero, vamos a hacer todo lo posible para que la Serena vuelva a primera A, y necesitamos el apoyo de todos ustedes, que nos vengan a ver el entrenamiento, que nos vengan a alentar, que nos den una buena despedida, porque tenemos que ganar. Y ustedes son importantes, ustedes son muy importantes y necesitamos el apoyo de todos. Eso. Bueno, ustedes lo vieron, porque a mí me llamó mucho la atención, vieron la energía, las ganas que tiene, lo único que quiere es que yo creo que llegue y salí del camarín el día 23, estamos todos esperando eso. Bueno, se te agradece, se te agradece la buena disposición tuya, la amabilidad, espero que sea una muy bonita relación lo va a ser, porque eres una gran persona, sencillísima y todo, con la hinchada de la Serena y con los vecinos también. Y ojalá que nos abracemos el 23 en la noche, el 24. No, le agradezco por esta invitación, ojalá que nos podamos abrazar el día 24 y podamos celebrar. Y tengamos un 2020 maravilloso. Así va a ser. Jaime Pajarito Valdés, aquí en mi radio.